Bienvenidos a un nuevo video, me acaba de llegar esta cajita, vamos a abrir a ver que es lo que tiene Lo que hay acá la verdad me va a servir muchísimo a la hora de grabar mis videos de FIFA Mobile Así que yo diría que este dispositivo que tengo acá, más que todo es para grabar FIFA Mobile Aparte de eso también les dije que pienso subir Fortnite en el móvil y player on those battlegrounds Así que vamos a abrirlo Estuve un poco suertudo, ya saben que es semana santa y pues obviamente jueves y viernes santo no trabaja nadie Y estaba como que si no me llega el miércoles, estoy jodido Lista la vuelta, abrimos por el lado de acá Esto se ve bastante bonito Tres, dos, bueno espero que la iluminación se vea decente, sino que ya son las 7 de la noche Y por la ventana no me entra nada de luz, me tocó poner dos lámparas o dos bombillos al lado y al lado Espero que se vea decente Ahí está papá Nuevo dispositivo para grabar los gameplays Con esto lo bueno es que voy a poder grabar en 1080 y se va a ver bastante bien O bueno, se puede grabar en más resolución, pero a mí me toca bajarla en el editor a una más baja Porque pues obviamente subir más de 1080 a YouTube no vale la pena Ya todos saben que es lo que hay acá, es un iPad Pro de 10.5 La verdad yo nunca he tenido nada de Apple Es mi primera vez, soy primerizo, espero que me vaya bien con esto Tiene muy buena fama Y pues la verdad, bueno Tenía que llegar el día Ahí está iPad Pro Se ve bastante bien Me gusta bastante esa imagen De buena se que está ahí en la imagencita Vamos a abrir esto con cuidado Que no nos vaya a pasar lo que le pasó a alguien hace mucho tiempo Esto lo debía hacer con la otra cámara Men, en serio que... Uh, ahí está Cajita no hay nada más La ponemos por el lado de acá Está la manzanita tan famosa Primera vez a lo bien que voy a tener algo de esta marca Me imagino que esto es el hermoso manual O lo que nos va a decir que podemos hacer, que no podemos hacer Lastimosamente nadie lo lee El conectorcito para ponerlo a cargar El cablecito y ya O sea, no hay nada más, Dios mío Espero que haya valido la pena comprar esto Pues vamos a abrirlo Vamos a hacerlo de nuevo Aquí la sensación La sensación es brutal Está bastante bien Vamos a sacar esta vuelta de la bolsa Sentí que se me alisó un poquito La verdad te he mirado bastante dispositivos como para comprar Y este es como el que más se acomoda También hay uno de 12.5 punto algo Pero no me atrae mucho por lo grande menos O sea, a la hora de jugar yo creo que va a quedar demasiado incómodo Y con este me parece que es más que suficiente Esta es la versión gris espacial Si no estoy mal Fue la que más me gustó Me gustan mucho las cosas negras Creo que todo lo que tengo es casi que negro Ahí está su cámara Hora de prender el dispositivo Espero que tenga algo de carga No sé que hay que dejarlo presionar Uuuuh Ahí está No se me desenfoque cabrona No se desenfoque Por favor Hola Hello Bonjour Nos saluda en todos los idiomas Y vamos a aprender un poquito Ahí está Hello Hello Y de nuevo está Hola Creo que Creo que de acá No sé de dónde Vamos a escoger español Colombia Cambiando a Colombia Aunque no sé Digan si es mejor que lo ponga De Estados Unidos O algo así Ustedes saben que a veces Tiene más venta A poner algunos dispositivos En Estados Unidos Que en el mismo país Donde vives Vamos a ponerle Nuestra hermosa huella Lo ponemos Lo quitamos Lo ponemos Lo quitamos Lo quitamos Lo quitamos Lo quitamos Y ya está Ajusta la huella Continúa para capturar Los bordes de tu huella Por fin men Bienvenido A mi iPad Wow Parce Algo que me gustó bastante De este Es el refresco de pantalla Es de 120 Hz Y la verdad Es bastante brutal Creo que ya está todo listo Vamos a lo que vinimos A descargar el FIFA móvil What the fuck Acá sale como FIFA Fútbol Vamos a darle Obtener Algo que me tiene Pensativo Es que Será que me deja Entrar con mis datos De mi cuenta De Android Espero que lo pueda Hacer por Facebook Y si no GG Bastante demoraba La configuración De todo Verificar cuentas Pero Ya lo estamos Descargando Papá Se viene el vicio Jajajaja Miren la reseña Que ha dejado La gente Que juego Más rancio Era mucho mejor FIFA 15 Ustedes son más ladrones Que los políticos Colombianos Un partido De ataque Enfrentado Que uno va ganando Y sale perdido Muéranse Hombre Que gente Tan agresiva Papá Ahora si que lo tenemos El susto Es que no me carguen Los datos Que tengo En el Android Bueno ya está cargando Me tiene sudando Esa lámpara También Y se me Está metiendo Muchísima presión Apoyo a la Fiorentina Al igual que el mundo Futbolístico Lamenta la pérdida Uy man Eso estuvo Bastante mal Y Ay Porce Ahí está Mi plantilla Bueno Ahí está la plantilla Que creamos Para jugar El torneo De los trompones Y feos Oh Que bien Que bien Mis 24 millones De monedas Todo está brutal Vamos a darle Formación Y vamos a poner La de siempre La hermosa Ahí está La 98 Esto se ve Bastante brutal Está descargando Recursos Se pone buena La cosa Ya estoy grabando Con el iPad Espero que ustedes Lo puedan ver Bien Porque yo Sinceramente Acá viéndolo En vivo Y en directo Se ve hermoso O sea Las cartas Los detalles Todo se ve Bastante bien Wow Que diferencia Vamos a probar Con un partidito De ataque Enfrentado Probablemente Va a ser Un poco difícil Porque pues O sea Comparando tamaños Obviamente Mi celular Es mucho más pequeño Y al principio Creo que va a ser Un poco incómodo Jugar Acá Pero obviamente Espero que Pueda jugar Sin ningún problema Como les dije Todo se ve Bastante brutal Aparte de eso Como ustedes Están viendo El video Creo que Ha cambiado Un poco De como lo hacía Anteriormente Porque La tablet Graba A más de 1080 O sea Bueno La imagen De la tablet Es más de 1080 Así que Si la dejo Tal cual Como graba La boté Tal cual Como graba Pues No se va a ver Todo En la pantalla Así que Me toca ponerlo Un poquito Más pequeño Pero la verdad Se ve Muy pero Muy brutal En los videos De ahora en adelante Los voy a subir A 1080 Para que los disfruten Con mayor resolución Obviamente Con ese pensado También la compré Porque quiero Tener un poco Más de calidad Normalmente Yo he grabado Los videos De consola Y todo eso A 1080 Y me gusta Que se vean Bastante bien Y en el móvil Me tocaba Obviamente A 720 Porque mi móvil No se O sea Dentro del juego O bueno El móvil Tenía una pantalla De 720 Papá Normalmente Graba 1080 Pero el móvil Tenía una pantalla De 720 Y obviamente No podía hacer nada Vamos con el señor De Ali Si me parece Un poco incomodito Pero yo creo Que poco a poco Le voy a coger El ritmo Obviamente Debo dedicarle Un poquito de tiempo Le pegamos Ahí está 5-5 Por favor Dame una gran oportunidad Que ese mal La falle ahí Y para ganar Esta vuelta El mana ha perdido La pelota Ah Yo también la perdí No, 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 no No puede ser Se la ponemos acá Vamos nene Le pega Ahí está Empatamos Ven Empatamos Nuestro primer partido Acá Pero creo que Estuvo bastante bien Wow En serio Que como les digo Se nota Obviamente Muchísimo La diferencia El detalle Todo se ve Bastante brutal Ay Yo en que momento Tuve tantas oportunidades Y las falle Pero Como les dije Me tengo que enseñar Obviamente A jugar acá Ahí está Recogemos Esos puntitos Estoy a nada Vamos a ver Las recompensas Como va la cuestión Creo que por acá A ver Que tenemos Que tenemos En clase mundial Podemos reclamar Algo hasta el momento Pues si Podemos reclamar Estos Experios O esta Experiencia Y ya vamos a tener Nuestro primer jugador Elite Parce De De lo que es Los jugadores de ataque Enfrontado Se ve bastante bien Y aparte de eso Pues no compré La tablet Solo para jugar Al FIFA móvil Recuerden que les había dicho Que tenía pensado Jugar Lo que era Fortnite En el móvil Jugar Player No Bargros En el móvil Así que Estén pendientes Espero que apoyen Porque pienso subir Un poco más de variedad He pensado muy bien Y No sé Voy a intentarlo Primero subir en este canal También Fortnite Y PlayerUnknown's Y Vamos a ver Que tal Si no Luego miramos Y de pronto Creamos otro canal Pero yo creo que es mejor Subir variedad Acá Porque leí Los comentarios De todos Y muchos me decían Jugar Síguelo acá Síguelo acá Aunque muchos También dijeron Que he creado Un nuevo canal Pero yo creo que Está bien Intentarlo En este Igual los que No quieran ver Fortnite Pues no lo ven Al otro día Subo FIFA Móvil Y listo No sé men Espero que lo hayan Disfrutado En los comentarios Absolutamente Todo lo que quieran Que me les vaya muy bien Que no les pido un tren Y nos vemos en el próximo video Suerte